Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.04 de un miércoles realmente espléndido, cielo azul, azul, ni una nube, ni una nube, así nomás, con una temperatura cálida. Sí, la verdad que estamos en un lindo veranito, esa es la verdad. Y esa es la, digamos, la manera en que estamos recibiendo en el día de hoy al FMI, que ya llegó. Ustedes saben que empiezan a partir de hoy a auditar las cuentas de nuestro país y también a interiorizarse, como lo harán a la tarde, a las 5 de la tarde nuestros legisladores nacionales, de cómo va a ser este reperfilamiento de deuda anunciado en el día de ayer, con decreto publicado en el día de hoy, con todos los detalles, que pareciera que es un poquito más duro de lo que ayer se suponía, pero lo vamos a hablar luego en un momento. Estamos con este tema económico bastante pendientes, porque si bien es algo internacional, es el FMI, y pareciera que es la puerta que nos puede abrir o cerrar para futuras inversiones. También desde el Banco Central dijeron que van a dar el primer índice de inflación, aparentemente sería menos del 3%, la de enero, así que vamos a ver si es así, vamos a ver cómo funciona esto. Y por otra parte, a nivel seguridad, policial, seguimos con este crimen de Villa Gesell, yo diría que hasta es más abarcativo que policial y seguridad. La violencia que se está viviendo hoy en día es increíble, es realmente increíble. Ahora hace unos minutos nomás hubo otro caso de un asalto que terminó en muerte. El fin de semana nos enteramos que en un shopping asaltaron a un hombre que estaba con su hija y le dieron un balazo que desde el vamos lo dejó ya cuadripléjico. Todavía está internado a ver cómo hace para salvar su vida. Ah, sí, le robaron una cadenita de oro, impresionante, ¿no? La salvajada, impresionante la salvajada de los asesinos, la salvajada de la violencia que vemos en un sector de la sociedad, no en toda desde ya, por supuesto. De hecho, me parece que la mayoría no somos así de enfermos ni mucho menos, porque si no, no estaría existiendo nuestra Argentina. Pero hay una parte que está cada vez más enferma, cada vez más enferma, y de eso vamos a hablar luego en un minuto. Pero bueno, comenzamos con el tema económico. Hoy ya llegó el FMI, dentro de un par de horas en el Congreso va a ir al Ministro Guzmán a contar por menores de la deuda, o al menos eso espera la oposición. Y hoy se publicó el decreto en donde se habla del reperfilamiento. Ustedes saben que no se paga un vencimiento de mañana, pero parece que además se reperfilaron algunos intereses. Vamos a ver si esto, algunos dicen que es casi un default, otros no. ¿Y cuáles son las consecuencias? Estamos ya en línea, ustedes lo conocen muy bien, pero muy bien. Al economista y excandidato presidencial, José Luis Esper. José Luis, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo andas, bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. A ver, la verdad que tengo muchas cosas políticas, económicas y político-económicas, pero primero quisiera saber cuál es tu opinión acerca de este reperfilamiento y de esta gran expectativa que había en el mercado para que pagáramos esta deuda que es en pesos, no en dólares como era la de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y finalmente dijimos, no podemos. Bueno, antes de entrar en detalles, que hay una cosa gruesa, una cosa de fondo, que le hace de marco. Por la razón que sea, Argentina no para de repetirse en los defaults. Es un país, esto que va a hablar enfermo. Sí, como país y como sociedad estamos absolutamente enfermos de estas cosas, de no poder salir de círculos que son viciosos, que no son virtuosos, como este de vivir hablando de problemas con la deuda, ¿no? O de vivir hablando de problemas con la inflación. Así que, en primer lugar, ese es el marco. Este es un país que está de la nuca en muchas cosas, en que no toma una decisión de o no endeudarse, dado que rechaza la deuda, o si tiene deuda, pagarla. Punto. Después, hay un segundo plano, para mí de segundo orden en importancia respecto al primero, que es, bueno, analizar bien, bien, bien lo que ha estado pasando con la deuda, que no se da cuenta que ha habido un manejo muy, muy poco profesional de todo eso. Porque, la verdad, empezar una negociación de la deuda ya defaulteando un bono, es un default, ¿no? Para vos es un default así porque en el gobierno dicen que no, que es un reperfilamiento. No, a ver, esta gente no tiene la menor idea de finanzas, no tienen la menor idea de mercado. Me consta que no han consultado a nadie, a nadie, a nadie, para hacer esta reestructuración de la deuda que se avecina. Han hecho venir representantes de un fondo muy importante, la Argentina contra nada. En la Jara Internacional de las Restructuraciones de Deuda, la palabra default se utiliza cuando el deudor le impone al acreedor condiciones que el acreedor no acepta, no aceptaría o no fueron negociadas con él. Entonces, esa es la palabra default. Default es imponerle condiciones distintas, o sea, originales, a la deuda que el acreedor no fue consultado, que el acreedor no aceptó, etc. Así que es un default de acá a la China. No es un default de toda la deuda, es un default selectivo, por ahora es un bono, es un segundo bono, porque la CUNS antes dice también nos dejó el regalito de otro default sobre otros bonos. Ese es el segundo bono que Argentina defaultea. Claro, perdón, es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque vos decís que acá falta pericia para renegociar esta deuda, pero la verdad que nos dejaron una deuda que ahora se está sabiendo cada vez más detalles, que esa plata se gastó en cualquier cosa, menos en crecimiento o para el país. La deuda pública, el aumento de la deuda pública ocurre solo como consecuencia de que hubo previo déficit fiscal durante muchos años. Entonces la deuda pública crece solo por déficit fiscal. Los déficits fiscal son el gasto público respecto a los impuestos. Y eso, todo eso, el gasto público, los impuestos, el déficit, y la deuda se sanciona todos los años en el Congreso Nacional, donde están los diputados, los representantes del pueblo, los senadores, los representantes de las provincias. Así que el país como un todo, ese que en mi instancia decide, en la máxima institución que puede tener una república, que es el Congreso, donde se sancionan las leyes, fija la deuda pública. Así que acá no hay ninguno, prácticamente la clase política, ningún político se puede hacer el ofendido, el exquisito, el fina, el ofendido cuando se habla de deuda pública, porque la deuda pública se sanciona en el Congreso. Sin embargo, desde la oposición decían, en la oposición de Macri, que es ahora gobierno, decían que no le consultaron en absoluto para este endeudamiento con el FMI, e inclusive ahora quieren hacer una comisión para investigar la deuda contraída por Macri. Es un conjunto de caraduras, todos los que dicen eso. ¿De caraduras? Sí, porque toda la deuda pública se sanciona en el Congreso. Que no le hayan dado participación acerca de con quién nos vamos a endeudar, bueno, eso es otra cosa, pero eso estará dentro de la facultad que el gobierno puede hacer, pero la deuda pública, eso se sanciona por ley en el Congreso. Así que los que ya están escandalizando por esto es una verdadera caradurez. Y además, la verdad, si nos ponemos a cuestionar la deuda pública, hay que cuestionarse directamente las instituciones y la democracia, porque, insisto, del poder más representativo de lo que es una sociedad, que es el Congreso, la Nación, donde saben las leyes que rigen la vida de todo un país, y ahí es donde se fija el gasto público, los impuestos, el déficit y la deuda. Así que, insisto, ninguno se puede hacer extraído. Que no nos vengan a decir los legisladores ahora que cuestionen el Fondo Monetario por la legitimidad de la deuda, nosotros lo hacemos no porque no se nos hace el consultado por la deuda, porque admitimos que la deuda se sancione en el Congreso, sino por quién iba a ser nuestra credibilidad. Ah, sí. Que no nos tomen por estúpidos. Es la Argentina, es la Argentina, exacto. Concretamente, a ver, lo que llamó la atención también es que justo había terminado la gira de Alberto Fernández, en donde todo el mundo decía que había sido exitosa, se sacó foto, medalla y beso con los grandes, con Merkel, con España, con Francia, con Macron, con todos los grandes líderes, después estuvo incluso Guzmán, con la titular del FMI, todos prometiendo el oro y el moro, y después nos vamos para atrás. Bueno, supongo que los líderes europeos que lo recibieron en Fernández con tanto beneplácito hoy deben estar, no sé si arrepentidos, pero deben estar con un cosquilleo de incomodidad no menor, ¿no? Por el hecho de que Argentina, lo primero que hace en algún lugar Fernández, cuando pisa solo a Argentina después de una gira europea, que yo creo que fue exitosa, es defaultear la deuda, no porque vino a pedir ayuda por la deuda. La verdad, nada de lo que está ocurriendo con la deuda es un manejo profesional. En el comunismo... Sí, perdón. Yo no tengo problema en que no... Ahora, yo lo que digo es, seamos menos payasés por los argentinos, o sea, si no nos gusta la deuda, está todo bien, imagínate que no nos gusta la deuda, pero no hacen deuda. Claro, simple. No, no está violada, es decir que no, no se pueden hacer los ajustes por los costos sociales, tenemos déficit, la deuda aumenta, y después no la podemos pagar. Y encima, tenemos que hacerle que a la sociedad que el malo de la película sea la creedora. No te endeudas, Paco, si no te das la deuda. Aunque te endeudas, yo eriqueando, no podés hacer ajustes, y después no podés pagarla también. No, no podés ser la chancha de 20, no podés ser chanchito. En el comunicado del Ministerio de Economía del día de ayer anunciando este reperfilamiento, leí y la verdad que me parecía como menos técnico y más político, pero quiero saber cuál es tu opinión, en un momento inclusive decía la Argentina no será real de los mercados. Yo pensé que había sido una declaración de un político, pero no, era algo que había escrito el Ministerio de Economía. ¿Es una buena manera también de anunciar un reperfilamiento? ¿La Argentina no será real de los mercados? Porque el mercado puede decir, ah no, entonces tampoco me llames. Obviamente, por eso digo que es todo un poco serio. En los gobiernos, al tener déficit fiscal, a no alcanzarles nunca la montaña de impuestos que se pagan para financiar el gasto, siempre el gasto público, que se dio a los impuestos, a pesar, insisto, de que los impuestos que paga la gente que está en el sector privado en blanco son prohibitivos, hay déficit, la deuda aumenta. La deuda se coloca en el mercado. Los que nos hacen rehenes del mercado o los que nos hacen rehenes de los acreedores son los gobiernos. Insisto con esta idea. El gasto público, los impuestos, el déficit fiscal, la deuda pública, cuánto nos vamos a endeudar, lo decide el Congreso. Entonces el Congreso es el responsable de esto. Por lo tanto, ningún miembro del Ejecutivo que es el que manda los proyectos de presupuesto, ni ningún legislador, que se pueda hacer distraído con este problema de la deuda que Argentina vive teniendo. José Luis, vi un video que creo que es de estos días en donde estás, obviamente, muy serio mirando a cámara y entre otras cosas decís, usted, refiriéndose al presidente, usted está transando con la mafia sindical. Esto es de estos días, ¿no? Sí, sí, fue con motivo de cumplirse dos años de la asunción de Alberto Fernández. ¿Dos meses? Dos meses, dos meses. Maldaste dos años de una ya. Parecen dos años, para un poco. Parecen dos. Ya estamos volteando, pero sí que un default ocurría a la mitad de un gobierno, no, no a los dos meses. Por eso a los dos años. Eso es terrible. El lunes 10, sí, el lunes 10 se cumplieron dos meses de gobierno. Y ya estamos desplegando dos meses. Repaso, mirá un marracho que es esto. No sé, no, lo que le dije es, se tienen que enfrentarse y derrotar a las mafias que han provocado que la Argentina sea un país tan picadente y que esté yendo, si no cambia, a transformarse en una gigantísca vida miseria. Y entre esas tres corporaciones que hay que derrotar, una es la corporación de los empresarios preventarios, esta manga de ganso que siempre están aplaudiendo a todos los planes económicos de todos los gobiernos, una tele. La mafia sindical y también la corporación política. Ahora, cuando vos justo hablaste de la mafia sindical, esto lo hiciste el lunes y me pareció como que tenías alguna información privilegiada de agenda presidencial o algo, porque hoy se reunió con Hugo Moyano en Casa Rosada. No, la verdad es que no tengo el placer de tener esa agenda, si no hubiera puesto en cámara la hora y día de la reunión. Así que se reunió con Moyano. Sí, fue medio sorpresivo, no estábamos casi nadie al tanto. Igual, igual, igual. A Moyano hay que enfrentarse y derrotarlo, no hay que avanzar ni sentar a la mesa en la conversación con él. Bueno, pero a veces también enfrentarlos... Si es que queremos tener un país diferente, un país propio, ahora, si queremos seguir siendo esta cochinada cuando estamos transformando donde la gente de trabajo la violan impuestos, la gente de trabajo la matan por la calle, de la droga no para de crecer, bueno, si queremos eso hay que seguir trabajando como ella no, obviamente. Igual no son muchachos de pecho, digo, hoy, hace un par de horas tomaron la sede del SOMU, muchachos, lo digo, obviamente irónica, de manera irónica, encapuchados y que serían hombres de Salcedo que está preso en Uruguay, o sea, no es gente tranquila. Bueno, el Estado siempre tiene muchísimo más poder que cualquiera de estos, no hay nadie más poderoso en un país, salvo un país tomado por los narcos, dicen los narcos, en nuestro caso, todavía, afortunadamente, ¿no? Pero nadie tiene mayor poder y menos poder de policía que el Estado, así que por tanto, si quisiera estas cosas no podrían, pero sin duda que el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora ha sentado a la mesa aquello que debería combatir. Este sindicalismo, no el sindicalismo en general, este tipo de sindicalistas, ha sentado a la mesa también a parte de los empresarios que son parte del problema y también los guiños hacia los gobernadores de provincia con su responsable de manejo de las cuentas públicas también ha sido muy grande, ¿no? O sea, las tres corporaciones que nos han devorado forman parte del gobierno de Alberto Fernández. Sin duda que Alberto Fernández es parte del problema hasta ahora y no de la solución. Apa, duro eso. Una de las últimas, José Luis, Miguel Pese, que es el titular del Central, ahora tiene que dar el nuevo índice de inflación, el primero de esta gestión. dice que enero va a dar debajo del 3%, ¿coincidís? No sé si debajo de 3%, puede dar más bajo de lo que dio diciembre y enero con el hecho de que han congelado tarifas, naftas, van atrasando saldo del sector público, jubilaciones también. Puede ser, todo vendido con alfileres en estas cosas porque pagan, pero sí, para Pese, el presidente del Banco Central, todo se termina en el mes de febrero de 2020 y puede ser que lo vea un triunfo, sí. Y una de las últimas, tu gran amigo, Grabois, también entre comillas sinónicas, bueno, lo tengo que nombrar porque ahora está en la calle. ¿Qué dice Juancito? Grabois dijo que, textual, yo te lo digo como lo dijo, pero guau, la gente se está cagando de hambre, así nomás. ¿Coincidís? A ver, cagarse de hambre, vamos a poner un poco más educados, se está muriendo de hambre, uno va más del hambre. Tenemos un tercio de la población pobre, sin duda, de chicos que están muriendo de una misión, ¿no? Sí. Estos, además, son despreciables los dichos de la Ministra de Salud de la provincia de Salta cuando prácticamente dice que la muerte es lo normal de una misión y en estacionalidad, digamos, que es la altura del año y siempre mueren chicos. No, es terrible, yo lo escuchaba y no lo podía creer. Pero bueno, sobre la frase de Juancito, yo diría, estamos mal con el hambre, sin duda, pero bueno, la Argentina que la voz quiere también, la Argentina que quiere esta gente es la Argentina del hambre, porque para ellos el hambre es un negocio. Bueno, creo que tendría que trabajar la voz en una sociedad sin pobres o con pocos pobres. Bueno, y ahora sí, la última, vos dijiste que este gobierno no consultó en absoluto, por ejemplo, cómo hacer este reperfilamiento en temas económicos, así comenzamos la entrevista. Si te llega a llamar, porque Héctor recién empieza, dos meses van, si te llega a llamar Alberto Fernández de aquí a cuatro años para ser miembro del gabinete, ¿qué le decís? Yo le diría lo mismo que digo hace 25 años, lo mismo que dije en campaña, lo mismo que dije en los debates, ya en un lugar donde todos mienten, dicen estupideces como la que ha dicho Alberto Fernández, salvo en nuestro caso donde dijimos en campaña y en los debates todo lo que había que hacer y detonar, mire, Fernández, este es mi menú de reformas, son reformas que detonan la Argentina decadente del último siglo. Si usted me firma eso, si se llama las dos bancadas del Congreso, la Corte Suprema, los principales jueces federales y todos firman que van a cumplir esto, dele para adelante nomás. Yo, talento banco, no. Yo estoy en Argentina dedicado a la política para cortar con una decadencia casi centenaria en el argentino para sentar a Mollano y hablar conmigo en la Casa Rosada. Mollano, lejos de la Casa Rosada y le pudiera meterlo preso a Mollano. Ajá. Bien. Lo sentaría en la Casa Rosada, lo metería expreso, sí. Lo metería expreso. Bueno, creo que no hay mucha sintonía, no habría sintonía entre Alberto Fernández y José Luis Esper, me parece. Sí, puedo seguir mi vida sin Alberto Fernández y él también ha sido feliz hasta ahora sin mí. José Luis, como siempre, es un placer hablar con vos y mil gracias por atendernos. Un placer, un beso enorme. Era el economista y ex candidato presidencial José Luis Esper. como siempre, sin pelos en la lengua. Ya venimos. en el mundo habrá un lugar para cada despertar un jardín de pan y de poesía porque pues... Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios Ecomedios.com 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 ¡Gracias por ver! 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 Ahora, pregunto. No es muy importante esta discusión porque tiene consecuencias jurídicas. No tiene ninguna consecuencias jurídicas. No tiene ninguna consecuencia jurídica. Entonces, ¿por qué presos? No hace falta que sean presos políticos ni para que los indulten ni para que no los indulten. Se basa con que esté presos. Ahora, ¿no es lo mismo hablar de una irregularidad en la justicia que la tenemos desde ya en la Argentina a decir que en realidad lo que se hizo fue directamente detener a alguien porque pensaba diferente? ¿Un preso político básicamente es eso? Es que, a ver, si vos te fijás, los presos detenidos y los procesos más mediáticos que han tenido como los PIS en los últimos cuatro años, todos tienen una característica común y es que adherían a un determinado movimiento político. No hay discusión en esto. No hay nada. O sea, ninguno de los casos de repercusión pública han tenido como protagonistas personas que no fueran del peronismo. Ahora, insisto en este tema, discúlpeme, ¿por qué entonces Alberto Fernández dijo hace dos días textualmente, me molesta que me digan que tengo presos políticos? Primero porque él llegó y esas personas ya estaban en prisión por procesos que se habían hecho al calor del gobierno de Mauricio Macri. Le están pidiendo a Alberto Fernández que haga algo que él no puede hacer porque lo que están pidiendo quienes están presos en esta condición es que se revisen sus juicios y que mientras tanto se revisen esos juicios que no tienen sentencia firme, se proceda a darles la libertad. Son cosas que no puede ordenar Alberto Fernández que se hagan porque lo que tiene que ordenar el Poder Judicial. Bueno, si no terminamos de reventar la división de poderes, ya está. Es decir, lo que piden que haga Alberto Fernández no lo puede hacer. Porque es la Constitución. Algunos no lo entienden así. Bueno, pero no se trata de una opinión, lo dice la Constitución. Hay que leer la Constitución solamente. Elisa Carrió dijo que los que robaron este país se autoproclaman presos políticos. Y Cristina no es una víctima, la víctima es la hija. Yo creo que Florencia es una víctima, creo que Cristina es una víctima y creo que cada persona se atravesó un proceso en las condiciones en las que se llevaron adelante los procesos y los juicios ante el macrismo son víctimas de un Poder Judicial que violó la Constitución. Lo único que le contestaría a Carrió es que ella no es jueza. Entonces ella no puede imputar la culpabilidad de un delito a nadie. Si después quiere decir que diga lo que quiera, en general cuando la demandan luego zampan en su cuero. Pero ella no es jueza. Bueno, ella ya renunció a la Cámara, con lo cual... No, ni esa renuncia, ella sigue siendo diputada y su renuncia será efectiva hasta el primero de marzo. El primero de marzo, correcto. Ahí ya no tiene más fueros. Exactamente. Estornelli también le agarró la bronca, le digo, son personajes que bueno, que por ahí usted, además están como enmarcados dentro de una línea. Estornelli... Bueno, son algunos de los responsables de las causas que son absolutamente arbitrarias e ilegales que llevaron adelante. Digo, Estornelli fue el fiscal tal vez de una de las más polémicas que es la causa cuadernos donde leímos en la Nación como Estornelli que extorsionaba a personas para que declaraban como arrepentidos por la libertad. O sea, hay una nota magnífica de los primeros días de agosto en la cual el periodista Diego Cabot contó que la frase es, no hay sortijas para todos, y con eso le explicó al primer arrepentido que si no se arrepentía iba a estar en prisión. Me acuerdo, sí, sí. Esto es una extorsión. Y eso lo hizo un fiscal. Con lo cual, ese fiscal me diga que son presos políticos, no son presos políticos, más que merece una respuesta, me merece una carcajada. No, no, no me... Tengo la sensación que hay mucha gente con buena intención que quiere la libertad de los compañeros, yo lo entiendo y lo comparto, yo también la quiero. Además, yo soy abogada de algunos de ellos. Claro. Usted era, perdón, de Héctor Timerman, recordemos, ¿no? Fui, fui, soy la abogada de Héctor Timerman y yo soy la abogada de la familia de Héctor Timerman. Ah, perdón, ¿abogada de la familia? Porque le hacen juicio al Estado, ¿en qué...? No, 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 no temas vinculados a la causa penal de Héctor. Ah, perfecto. Pero, me perdí. Ah, lo que se quiere decir, lo que se quiere decir es... Que hay muchos que de corazón quieren que estén libres, pero que... Hay gente que realmente quiere que estén libres, pero primero hay que pedirle al poder correcto que haga esto, que es el poder judicial. Y lo segundo, también tengo la sensación que gente como Stornelli, como Carreo, lo que quieren en realidad es pegarle a Alberto Fernández, les molesta a Alberto Fernández. Entonces van a tratar de hacer cuña en cualquier cosa que lo afecte. Y yo creo, por el contrario, que el presidente ha hecho todo lo que dijo que iba a hacer en materia de justicia y lo está haciendo. Yo interviní, intervino la AFI, promovió la designación de un procurador, que es una persona absolutamente correcta y respetuosa de la Constitución. Retiró los pliegos del Congreso para fijarse quiénes son las cosas que propuso el macrismo. Y sin duda hay mucha gente que está muy bien, y que va a ser, pues. Pero me parece bien que se revisen. Generalmente está trabajando en un proyecto de reforma judicial. ¿Qué más le podemos pedir a Alberto? Bueno, mucho. Desde yo, recién empieza, con lo cual le podemos pedir mucho. En materia de justicia, a tres meses de haber asumido, ¿qué más le podemos pedir? Creo que siempre se le puede exigir a cualquier gobernante, más allá de quién sea y de cuánto tiempo esté, la verdad. Pero siempre, y está bueno exigir nosotros como pueblo. No, no, no lo vamos a exigir, pero ¿qué más? ¿Qué más le pedirían en materia de justicia? ¿Sabe qué? Mire, se me ocurre, sin ser ni abogada, ni jueza, ni nada, una ciudadana normal, común y corriente, yo imagino que está escuchando esto desde hace años, diría yo, en la Argentina. ¿Cómo puede ser que una misma causa, pongamos cuadernos, pongamos cualquier causa, hay una serie de jueces y abogados y políticos que dicen que esto es negro y una serie de jueces, abogados y políticos que dicen que eso mismo es blanco? Es decir, que de un lado son todos corruptos, reventados, se lo digo, sí, perdón, como sale, digamos, en lo criollo, y del otro lado dicen que son inocentes, Carmelitas de Casas. Lo vimos en todos los partidos políticos y la sociedad está en el medio. A ver, pero esas son opiniones, lo que te quiero decir es... No, no, claro, te lo dije ya. Yo como abogada te voy a decir lo que marca la ley y la Constitución argentina. En la Argentina, hasta que no hay sentencia firme, sos inocente. Está bien, desde ya, pero ahí entramos entonces en los grises, la doctrina de Irurzún, que es la prisión pervertida porque hay peligro de fuga. Bueno, pero es un problema, a ver, pero no le puedo pedir a Alberto que cambie la doctrina de Irurzún porque no fue de cámara. No, 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 eso no, eso no, eso seguro que no. Entonces, ¿qué más podés pedirle al presidente en tres meses de gestión que haga en materia de justicia? Me pensé que ha hecho todo lo posible para corregir algo que, como bien marcás, es una desgracia y es una histórica desgracia de toda la jurisdicción argentina. Histórica, histórica, realmente, es una locura esto. Doctora, haciendo un salpicado también de temas, hace poco, hace 10 días, creo más o menos, Cristina Kirchner denunció a Macri por persecución política, habló de grupos de tareas que eran la AFI, la OA, la AFIP, que la persiguieron a ella y a sus hijos. La denuncia la hizo el Río Gallegos, creo que también la hizo, o lo iba a hacer acá en Buenos Aires. ¿En qué quedó eso? Porque se habló un día y después nada más. Mirá, no sé qué pasó, yo no soy abogada en esta causa, pero me constan los hechos porque leí los antecedentes, y efectivamente la AFIP llevó adelante todo un procedimiento sin avisarle a Cristina. Y a cualquier ciudadano, cuando se inicia un procedimiento, se le avisa, porque puede aportar pruebas que haga su defensa. En este caso, no la notificaron, y Cristina se enteró cuando le llegó la estimación por el juicio de persecución. Esa es una de las grandes irregulares, por ejemplo. No, no, tremendo irregulares, aparte que viola el derecho de defensa. ¿Cómo te vas a defender si no te notifican? Ahora, los mismos jueces, abogados, fiscales, que en ese momento llevaron a cabo esa maniobra, hoy van a decir, no, no, claro, desde ya, y de hecho en alguna causa, no recuerdo, perdón, ahora en cuál, le acaban de levantar el pedido de prisión preventiva, en una que tenía Buenadío. Vamos a ser claros, esos pedidos de prisión preventiva estaban mal. Sí. Digo, las posibilidades de que Cristina se escape es con cero. Y me parece que hace muy bien la Cámara de levantar esos pedidos de prisión preventiva porque son arbitrarios y no se corresponden con lo que exige la ley. Y que los mismos jueces cambien de opinión, tal vez es probable que volver a mirar los jueces. Perdón, ahí se cortó un poco, que cambien de opinión. Que no todos los jueces a los políticos, si quieres decir una cosa, en el Poder Judicial hay algo muy cruel, que de lo que se habla poco, en el Poder Judicial si sos pobre no tenés derecho a defensa. Eso es así, y no puede ser así. Porque, ¿cómo puede ser que las cárceles estén llenas de gente pobre? ¿Vos pensás que más del 60% de la población penitenciaria no tiene sentencia firme? ¿Cómo puede ser que de 100 personas sometidas a un proceso judicial, los jueces dispongan la prisión de sentencia firme de 60? Creo que son 62. ¿Algo está funcionando más en el Poder Judicial si tenemos esos números? Totalmente. Y hay que controlar claramente que hacen un trabajo importante y serio para controlar lo más que funcione el Poder Judicial en este país. Hay una nota que publicó Verbisky en el día de ayer, larguísima, interesantísima, pero hay un párrafo que me gustaría leérselo, en donde recuerda unos dichos de Bonadio cuando tenía 40 años, y en ese momento, en una reunión, el propio Bonadio, dijo, uff, dijo millones de cosas, pero por ejemplo dijo que él era juez federal por su amistad personal con algunos políticos y que su único... Y que él no hacía derecho que le escribían unos abogados o que le importaba un juez en la política. Bueno, ese es el pensamiento de un mal juez. Ese es el pensamiento de un mal juez. ¿Cómo a un juez no le va a importar derecho y le van a escribir las cosas? Yo le pago a ese juez, no para que haga política. El Estado le paga a ese juez para que ejerza el derecho como juez. A mí me parece una irresponsabilidad, o sea, por la impunidad que tenía no me sorprende que lo haya dicho, pero eso es un mal juez. Pero además se involucró a todos porque dijo, que ni él ni ninguno de los 12 jueces federales, ya arrastró a todos, 12 jueces federales, que debían entender en esas causas, tenían intención de avanzar con las investigaciones al poder, ¿no? Se refería. Mirá, no es así, y a mí me consta que no es así, porque como ahora vi, hay unos pocos jueces que son muy buenos jueces. Y que ejerzan el derecho, que respetan las garantías y que incluyen las causas como corresponde. Bonadio estaba tratando de encubrir su triste manejo como juez, haciendo que era una cuestión común. No, no era una cuestión común. Lo común es tener buenos jueces. Lo de Bonadio, como lo de muchos otros jueces, es una anomalía, y está mal. ¿Qué opinión le merece la figura de Martínez de Churgui, que es el que ahora reemplaza a Bonadio? Un juez de perfil muy bajo. Tengo la certeza que no va a pasar lo que pasaba mucho de los juicios de Bonadio, donde los medios se enteraban antes que los tenían que defenderse. Un juez de perfil muy bajo, no busca prensa, y en general es muy... Intruye bien las causas, hace bien la investigación. Por último, una de las últimas, ¿en qué quedó esa idea del Tribunal Internacional para juzgar a jueces, abogados, periodistas, acá en la Argentina, que eran miembros, por ejemplo, el ex juez Baltasar Garzón Español, Eduardo Barcesat, que se reunieron después con el presidente Alberto Fernández, y después nos habló más. Desconozco, porque yo no formaba parte de él, y de hecho yo no estoy de acuerdo con él. Ah, no está de acuerdo, quería esa opinión. No, no, juzgar, juzgar, la justicia. Yo entiendo la importancia de hacer algo así desde el punto de vista de la difusión, pero hay que tener claro que eso finalmente pone a los que resultan en los informes de ese tipo de tribunales culpables en la situación de víctima. Y está claro que si no pueden defenderse, también son víctimas. Yo creo que lo que hay que buscar son las consecuencias penales de quienes actuaron mal. Y lo otro se puede hacer congresos, campañas de difusión, yo estoy muy de acuerdo, el law firm fue espantoso, yo lo sufrí mucho porque además con la vida alguien que yo quería mucho. pero creo que hay que concientizar sobre el law firm, no tratar de hacer remedios de juicio. ¿Entiende usted que posiblemente cuando empiecen algunas causas hacia el gobierno de Macri van a decir lo mismo, que es la UFER, que ustedes lo persiguen? La diferencia entre lo que van a ser las causas que incluyó Macri y las causas que va a tener Macri, es que en las causas de este gobierno, el Estado no le va a pagar a los testigos para que caiga en contra de nadie, no va a presionar con prisiones preventivas, va a dar debido proceso. Nadie está libre de realizar un juicio. Lo imperdonable y lo salí del gobierno de Mauricio Macri es que esos juicios no tenían ninguna garantía. Correctísimo. Doctora, ha sido realmente un placer hablar con usted y le agradezco que nos haya atendido. Bueno, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Era Graciana Peñafor, abogada, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. Ya venimos. Un fuerte abrazo. And as the day was dawned in, my plane flew away With all the things caught in my mind I don't want to be there when you're coming down I don't want to be there when you hit the ground So don't go away Say what you say Say that to stay Forever and a day In the time of my life Cause I need more time Yes I need more time Just to make things right And I'm my situation And the games I have to play With all the things caught in my mind And I'm my education I can't find the words to say I can't find the words to say With all the things caught in my mind I don't want to be there when you're coming down I don't want to be there when you hit the ground I don't want to be there when you hit the ground Me and you, what's going on All we seem to know is how to show The feelings that are wrong So don't go away Say what you say Say that you stay Right around the day Bueno, seguimos con mucho más puntos de impacto hasta las 16 horas y bueno, vamos a hablar de un tema que un poco lo tocamos en las otras entrevistas pero ahora lo vamos a hablar en profundidad tiene que ver con el hambre y tiene que ver cuando el hambre llega a un extremo en donde provoca la muerte es lo que se ve en Salta ocho chiquitos, bebitos o muy chiquititos murieron en lo que va del año en la provincia y se levantó mucho revuelo porque la Ministra de Desarrollo Social de la provincia dijo que era algo común, estacional que en estos meses de calor los chiquitos se murieran porque entre otras cosas toman agua que está contaminada y una diarrea los puede obviamente matar y así lo hacen más allá de esta bestialidad es mi opinión desde ya, es mi opinión de la Ministra vamos a ver cómo está porque además siempre le toca a la comunidad huichi vamos a ver cómo está esta situación en la provincia y estamos ya en línea con Rodolfo Franco que es médico en misión chaqueña y asiste a los huichis Rodolfo Franco María Eugenia saluda muy buenas tardes y gracias por atendernos María Eugenia, buenas tardes ¿cómo le va? bien, muy bien digamos a mí bien pero no a mi comunidad exacto cuénteme a ver yo cuando escuché el otro día a esta Ministra a decir eso la verdad que me quedé helada claro no sé me pareció como que hablaba de bueno, sí siempre hay una pérdida acá en la primera quincena no sé pensé que estaba en una carpa en Mar del Plata no hablaba de bebés claro se venden menos localidades para un espectáculo tal cual tal cual claro bueno, no pobrecita la señora doctora está bastante equivocada ahora ahora por ejemplo te cuento esto es noticia fresca hoy hablo con el agente sanitario nosotros trabajamos con muy poco personal tenemos dos agentes sanitarios y ahora uno está de licencia así que hay uno solo en el pueblo y hay vacaciones y hay una enfermera a la mañana y un enfermero a la tarde yo trabajo hasta mediodía entonces bueno le pregunto al agente sanitario decime Braulio ¿cuántos chicos desnutridos hay? quiero saber más o menos porque me están preguntando de todos los medios bueno y me dice me dieron orden de que no le no le digamos nada a usted de los datos de los chicos desnutridos ¿perdón? ¿ha sido más? claro porque saben que yo estoy hablando con los medios permanentemente entonces hoy la ministra seguramente ha bajado esa orden o algún subalterno de ella que viene varios así especímenes la otra vez el secretario de salud dijo que las familias huichí escondían a los enfermos en el monte o sea tienen varias perlitas así ya que lo que van de ejercicio de sus funciones cosechando tonterías pero bueno o sea Franco perdón como para que quede claro porque la verdad que me quedé helada usted estaba preguntando por la cantidad de desnutridos que hay en la provincia de Salta en alguna zona en particular en mi zona en mi zona en mi pueblo Misión Chaqueña que es un pueblo de 6.000 habitantes perdón de 4.000 habitantes bien y bueno tenemos un pueblo vecino de 2.000 habitantes que es Carboncito y dijeron que a usted no le podían dar específicamente esos datos a mí no le pueden dar los datos no a mí que soy el médico del pueblo que soy el que tiene que atender a los chicos no puede saber la verdad bueno usted no puede saber la verdad imagínese si a usted le prohíben saber la verdad lo que le queda a los demás nada claro claro sí cero cero a las cachámeras generales digamos o sea no se puede salir ningún dato pero eso es un invento de esta gente porque no digamos es un dato público primero además hay una ley de información pública que los datos de los empleados públicos y de las oficinas públicas son públicos porque somos públicos o sea no estamos trabajando en una clínica en una empresa privada pero doctor discúlpeme aunque no hubiera una ley que respaldara esto cuando una persona no quiere decir algo es porque está mintiendo con lo cual ya entonces es porque está mintiendo porque está ocultando o porque está perjido el salto exactamente tengo que entender que eso es lo que está haciendo el gobierno de Salta ya está o sea a confesión de parte listo listo ya está relevo de prueba así que bueno esa es la última novedad de hoy digamos del día o sea que ya empezó una pequeña persecución contra mí por lo que estoy diciendo que es nada más que la verdad maten al mensajero claro a ver yo quisiera también aclarar si lo tuviera no está perfecto pero usted no es que trabaja para un partido político que está afiliado que es candidato usted es médico soy médico de acá trabajo para el gobierno de Salta o sea digamos les quiero dar una mano a que se aviven de las cosas en realidad por eso es que estoy echabando a las situaciones no porque yo sea malo no 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 sino porque les estoy dando una mano para que no hagan ni digan murradas ahora ¿cómo puede ser que durante tantos años la situación no cambie un ápice? ¿ahí? ¿ahí? ¿cá en Salta no hay una sola elección? hay dos elecciones el gobernador se elige primero en un club de Salta un club muy distinguido el club 20 de febrero que era la calle 20 de febrero este y bueno ahí se juntan los detallones de Salta y eligen quién va a ser gobernador y después todos le ponen plata al que eligieron y generalmente gana este porque es el que más bolsones reparte el que más propaganda hace porque tiene todos los números a su favor entonces bueno este ahora supongamos que pero aún así supongamos que gana el que más plata pudo recaudar y que tiene compromisos entonces con esos empresarios lo cual ya está hablando de algo poco transparente pero supongamos que igual es así después podría devolver todo eso a la comunidad no, no, no porque suben para hacer negocios son hombres de negocios son finqueros no vas a pedir que le dé de comer a un huichí no, por favor a la comunidad huichí específicamente la tienen como el último puesto todas las etnias originarias salta es una de las provincias más indias más indígenas que hay en la Argentina tiene 19 etnias originarias o 20 si si las pude contar bien y bueno y están todos marginados el que no se apultura y se transforma en un blanco este digamos funciona como gente blanca mentalmente físicamente en su ropaje en su vestido el que quiere conservar la cultura indígena hablar en otro idioma y eso está perdido está está marginado y los bebés y los bebés los que hablan castellano los que son blancos a eso sí los cuidan sí bueno no mucho pero un poco más no mucho pero un poco más no se esmeran en matarlos digamos el otro día también Medrano que es esta esta ministra de salud de salta Josefina Medrano dijo que en realidad hubo solo siete muertes no ocho porque el último porque el último bebé no murió desde nutrición sino por muerte súbita claro sí la escuché pero en realidad todos los chicos imaginás que si yo en mi pueblo que es un pueblo que está un poquito mejor porque la gente todavía conserva un pedazo de monte y alguna alimentación encuentran en el monte encuentran madera para vender y hacer leña y vender y hacer carbón y vender y hay te estoy hablando de seguramente mil quinientos chicos como nada que están desnutridos que están de bajo peso mil quinientos chicos la población vulnerable es enorme o sea o sea por los datos que me pasa el agente sanitario yo calculo que debe haber doscientos chicos de menos de tres años desnutridos o más o dos cincuenta y después entre tres y diez años que eso el gobierno no lo mide debe haber ochocientos o novecientos o mil quinientos los que vos quieras eso no se mide porque el chico de más de tres años ya puede trabajar o puede rebuscárselas y ya ya correr por su cuenta Dios mío más o menos esa es la idea doctor usted ha intentado hablar con las autoridades nacionales ya que claramente no estaría en buena relación con las provinciales digo un Ginés González yo intenté estuve en Buenos Aires de vacaciones todo esto empezó los primeros chicos empezaron a morir cuando yo estaba de vacaciones en Buenos Aires y me fui al ministerio de desarrollo social y de salud pública a los dos ministerios presenté dos cartas por mesa de entradas este y pidiendo audiencia con este Daniel Arroyo y con Ginés González García para contarles esta situación digamos en primera persona pero no conseguí que me atiendan lamentablemente no estuve veinte días en Buenos Aires esperando que me atiendan y haciendo otras cosas a la vez pero bueno no, no me atendieron así que bueno quedó pendiente eso igual me llamaron cuando ya estaba acá en Salta de Vuelta me llamaron de desarrollo social y le digo bueno sería bueno que aunque se me hagan una entrevista telefónica o algo pero tampoco tampoco me la hicieron ¿en qué quedaron? y que no que me iban a llamar pero no me iban a llamar o sea lamentablemente no pude hablar con las personas que sería bueno hablar pero podría mandar por ahí a Rollo hasta con muchas cosas que mande a una persona ahí con usted y que se interiorice no necesito hablar con Daniel que me den con otro a lo mejor Daniel está muy ocupado que se hagan cargo a ver no nos importan las figuras que se hagan cargo claro alguno que pueda digamos enterarse de estas cosas que pasan acá en Salta porque bueno creo que Salta sigue formando parte de la Argentina y bueno yo me preocupo como salteño adoptivo que soy y me preocupo como argentino y me preocupo como porteño y me preocupo como médico y como persona que soy también un ser humano debe ser terrible ver a un chiquito desnutrido y saber que se va a morir ¿no? claro sí bueno se mueren todos en Pertagal porque en Pertagal es un relativamente bueno centro de asistencia para desnutrición que eso lo hizo la gobernación de Tuday así que eso dentro de todo hay que darle cierto mérito a Tuday pero bueno después dicen que el hospital de Pertagal es un desastre que no tiene sábanas que no tiene insumos que no tiene bueno ambulancias ya sabemos que no hay en todo Salta se han roto todas las que compró Tuday que las compró hace 7, 8 años y bueno ya no hay más ambulancias no tenemos ambulancias no tenemos un montón de cosas son mucho más largas estas cosas que no tenemos que las de cosas que tenemos y está hablando de cosas básicas básicas sí cosas básicas como una ambulancia Franco yo le agradezco un montonazo que nos haya atendido vamos a ver no sé inclusive si podemos tener una comunicación en las próximas emisiones con el propio Arroyo y a ver cómo se está encarando esto porque usted tiene la posibilidad de hablar con los medios me imagino los que no están hablando con los medios y a usted ya le empezaron a cerrar las puertas es que hay un miedo es que hay un miedo acá en Salta es una provincia no sé por qué pero me imagino que desde la época de los señores feudales tipo patrón costa ha quedado como una especie de miedo al patrón miedo al que manda todo el mundo habla de que la policía es la autoridad yo les digo no hermano no es la autoridad la policía vos sos la autoridad la policía te tiene que hacer caso a vos está para trabajar para vos no es la autoridad no bueno si la policía tiene una autoridad bien ejercida necesaria abusa autoridad no pero la autoridad de la policía o de los gobiernos o de las autoridades emana del pueblo o sea no es que como en la época de los creyentes de Francia que madre de Dios no claro claro y no hay que tenerle pánico sino todo lo contrario claro hay que dar servicio o sea estamos los funcionarios están al servicio del pueblo y esta gente me parece que se olvida de eso y cree que no que son que son son patrones de estancia esta señora la ministra de salud obviamente dio la orden de que no me pasen la información a mí la de la verdad de ella o algún secretario de ella bueno hay que recordárselo entonces a esta gente que es gobierno electo por el pueblo para el pueblo se me fue el programa realmente le agradezco una vez más el habernos atendido y que tenga una buena jornada y vamos a seguir hablando bueno muchas gracias no por favor el doctor Rodolfo Franco médico de Misión Chacay es un pueblo de 4.000 habitantes en Salta asiste a los huichis nos estamos yendo la verdad acaba de anunciar amenazas directamente Rodolfo Franco por parte de la gobernación de Salta nos encontramos el próximo miércoles que tengan una gran semana no se olvide porque a las 15 va a haber mucho más puntos de impacto chao en la posibilidad desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios